Increíble, gracias México Muchas gracias Y bueno, ya sabéis, le habíamos anunciado Que esta noche íbamos a tener una colaboración muy especial Son mis amigos, es un grupo a que amo Ellos son Jorge y Alfonso de Moenia ¡Un fuerte aplauso! ¡Arriba esas manos! ¡Viva México, cabrones! Y yo no me escondo Del miedo a perder Lamiendo mi herida Soñando otra vida Queriendo otro adiós Yo no me escondo Atrás de una fe De noches perdidas De las despedidas Que queman la piel Cuéntame la verdad ¿Qué quieres olvidar? Y yo no me escondo ¿Por qué lo haces tú? ¡Arriba! Y cuéntame que no hay nada más Dime que esto es el final Y yo no me escondo ¿Por qué lo haces tú? ¡Wooey! ¡Qué bonito! No me sorprende Tanta frialdad Espero que un día Mi melancolía Pueda perdonar ¿Y qué es lo que esconde? Tu sinceridad Que obliga al que espera Quemarse en la hoguera De la soledad Y esas manos ¡Arriba, México! ¡Qué bonito! ¡Qué gusto! ¡Eh! 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 Cuéntame la verdad ¿Qué quieres olvidar? Y yo no me escondo ¿Por qué lo haces tú? ¡Oh! Y cuéntame que no hay nada más Dime que esto es el final Y yo no me escondo ¿Por qué lo haces tú? ¡Obe que está en México! ¡Gracias! ¡Arriba todo el mundo! ¡Obe que está en México! Por acá, por acá, por acá ¿Cómo? ¡Obe que está en México! ¡Por acá, por acá! ¡Oh! ¿Por qué lo haces tú? Gracias Alfonso, gracias Jorge Gracias Moenia Jordi, gracias